En México, el racismo es un problema latente tan arraigado a nuestra cultura que en la actualidad pasa prácticamente desapercibido. Aún en nuestros días, el tono de piel resulta ser un factor determinante para avanzar dentro del sistema educativo, progresar en el ámbito laboral o determinar los ingresos económicos. En la última encuesta nacional sobre discriminación en México, uno de cada cuatro mexicanos mencionaron que han sido discriminados por su apariencia física al menos una vez en su vida. Y un 40% considera que han sido rechazados al solicitar un empleo o servicio debido a su color de piel. Entonces el racismo se va quedando, ¿no? Entre clichés, entre lugares comunes, entre esta cosa de mejorar la raza, ¿no? Frasecitas aquí y allá, pero va a perdurar en la sociedad porque, por un lado, pues hay una representación, una imagen, diría yo, construida del indígena como un ente inferior. Y por otro lado, ¿no? Pues hay una relación de poder. Aunque nuestro país se considera una nación multicultural, conformada por más de 60 pueblos indígenas, estas comunidades han enfrentado grandes desafíos a lo largo de los años, pero ninguno como el rechazo a partir de sus rasgos físicos y culturales. Y ni hablar de los afrodescendientes, que prácticamente han sido invisibilizados, ignorados y poco reconocidos en México. Y cada vez que hablaba con alguien, ¿no? Me decía, no, aquí en México no hay racismo. Racismo en Estados Unidos porque aquí no hay negros. Dos grandes mentiras. Una, si hay negros, son muchos, ¿no? Tenemos una población muy importante, además una herencia muy, muy grande en la historia, ¿no? Nuestra sociedad ha normalizado el racismo y el clasismo con frases cotidianas, pero no lo percibimos porque lo hemos vuelto parte de nuestro día a día. Sin embargo, expresiones como hay que mejorar la raza, trabajo como negro, no seas indio, naco o jodido, contribuyen a la permanencia de este problema. En la ciudad todavía se dice, ya no se dice indio, se dice naco, ¿no? O chacha o no sé qué, ¿no? Este, en fin, hay siempre términos a la moda que hacen qué y que muestran y dan a ver que el otro es distinto y el otro es menor, ¿no? Que ese se lo hace un patina. El otro vale menos, el otro no tiene derechos, al otro se le puede pisar, se le puede pagar lo que sea, se le puede explotar, se le puede hacer trabajar durante una pandemia, ¿no? Ya lo vimos, ya no hay ningún problema. Entonces, son vidas que valen menos. En México, mucho se habla de inclusión, de detener la violencia de género, de igualdad de oportunidades. Pero la paradoja recae en el daño y limitaciones que enfrentan algunas personas debido a la discriminación racial. El problema no es nuevo, pero el debate apenas comienza. Romper con los estereotipos, reconocer y reflexionar nuestras acciones puede ser un primer paso en la lucha contra el racismo.